Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Un hombre se debate entre la vida y la muerte, tras un impresionante percance en el que la camioneta que conducía colisionó a alta velocidad contra un poste de concreto de cableado eléctrico. El impactante acontecimiento, que movilizó elementos de protección civil y bomberos de Tonalá y bomberos del Estado, así como los servicios médicos municipales, ocurrió cerca de las 11 de la mañana, sobre los carriles laterales de la autopista Zapotlanejo a Guadalajara, en las inmediaciones de la colonia Rey Xolotl, en el municipio de Alfarero. Trasciende, según lo señalado por las autoridades, que el conductor circulaba a bordo de una camioneta pick-up y de un momento a otro se salió de la cinta asfáltica y se impactó contra un poste de luz. El brutal percance originó que el conductor saliera eyectado del vehículo cerca de 20 metros, sufriendo lesiones de gran consideración, por lo que fue necesario su traslado de emergencia hasta un puesto de socorro en estado grave de salud, para recibir atención médica. Tiene el reporte a nuestra cabina de una volcadura de un vehículo particular. A nuestro ritmo nos percatamos que se trataba de un choque de volcadura, mismo que se impacta sobre un poste de cableado, y el conductor sale eyectado del vehículo aproximadamente 20 metros. Se trabajó en la atención y levantamiento del mismo para ser entregado a servicios médicos. ¿Estado de salud? Grave. Cabe señalar que uno de los carriles quedó completamente cerrado a la circulación debido a las diligencias correspondientes por parte de las autoridades pertinentes, lo que detonó en un importante conflicto vehicular de manera parcial en la zona. Reportó Fernando Núñez. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.